El Consejo de Defensa realizó un recorrido por diferentes sectores para chequear las medidas establecidas para la protección de los recursos económicos y las vidas humanas. Los embalses que se encuentran a más de un 90% de su capacidad son prioridad en el territorio. Si es preocupante, el llenado que tenemos del 92% es mucha agua. Y realmente hoy, hace un mes, estamos vertiendo agua. La gente, bueno, el concepto de vertir agua es que el agua se nos va porque no tenemos cómo manejarla en la presa Galindo, aquí en Abreu y en la presa El Salto, en La. Esas dos vierten hace un mes. Y hoy estamos desembarzando, o sea, abriendo compuertas en Paso Bonito, que es el agua de la Navanilla, que es el agua de la ciudad, que la tenemos llena. Para estar sin, lo que estamos manteniendo es el sin, tampoco podemos decidir botar agua porque si no llueve tenemos que ahorrar esa agua. Y vamos a dar un servicio de agua hasta que se permita. O sea, que no vamos a parar el servicio de agua porque siempre las personas dicen, bueno, cuando se va bien empieza a llorar, quitan el agua. No vamos a quitar el agua. La ciudad nuclear tiene garantía de seis días hoy, lo tenemos bien controlado y la ciudad va a tener agua mientras que nos lo permita la lluvia. La presa de Amují, única que cuenta con ocho compuertas en cienfuegos, ya se encuentra aliviando. Ahora estamos vertiendo alrededor de 200 metros cúbicos por segundo. Nosotros pudiéramos desembarzar 2.200 metros cúbicos por segundo en ocho compuertas que tenemos. O sea, que no nos preocupa tanto esto, pero sí tenemos que manejarlo. Para esto hemos tomado todas las medidas. Nosotros en las dos presas tenemos doble circuito de la empresa eléctrica, o sea, que se nos va la corriente por un lado y la cogemos por el otro. Y tenemos grupos de electrónomos con garantía, con batería, con lleno total de los tanques, de combustible, o sea, que aquí no hay preocupación. Por otra parte, la empresa mayorista de alimentos también se encarga de asegurar los productos de la canasta básica. En los almacenes nuestros, desde la fase informativa, comenzamos a proteger los recursos que están bajo la custodia nuestra, con las mandas que ustedes están viendo aquí. En este minuto se paralizó la distribución de la canasta porque las condiciones de tiempo se deterioraron y lo que está indicado es paralizar la distribución cuando ya las condiciones no lo permiten. Nosotros hasta este minuto hemos distribuido más del 60% de la canasta familiar normada de la provincia y una vez que el tiempo lo permita, terminamos con el 100% en el periodo establecido. Es así que en Cienfuegos se aprovecha hasta el último minuto para garantizar el aseguramiento y minimizar las afectaciones provocadas por el organismo meteorológico. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.